Nos vinimos en esta mañana hasta la Dirección de Deportes, donde se está llevando a cabo un torneo regional. Vos nos vas a contar específicamente quiénes participan, de qué se trata y en qué etapa se encuentran ahora. Bien, qué tal, buenos días. Gracias por venir a acercarse hasta la Dirección de Deportes. Acá estamos con el torneo de gimnasia artística, que es perteneciente a los Juegos Bonaerenses. Esta es la etapa regional, donde obviamente tenemos participantes de salto, Rojas, Arrecife, Pergamino, San Pedro, Ramallo, San Nicolás y algunos que por ahí creo que están todos los que están hoy presentes. Es la etapa previa a participar de la etapa final que es el Mar del Plata. Ya hicimos la etapa regional por el mes de mayo, la etapa local, perdón, el mes de mayo. Y bueno, ahora salimos sorteados para poder traer el regional y que las chicas en este caso no tengan que viajar y tengan su lugarcito acá en salto para practicar esta linda disciplina. Ok, bueno, contame ahora hasta cuándo se estira esto, digo, es una etapa regional, como bien explicaste. ¿Y tienen otra instancia? Hoy termina acá, acá para nosotros están participando chicas de Gimnasien y chicas del Gimnasio de Crecer. Tenemos tres equipos de Gimnasien y dos de Crecer. Hoy termina la etapa regional y pasan directamente a los primeros días de octubre, que es la final ya en el Mar del Plata. Así que gracias a Dios, es una disciplina que nos va bien, por eso también la podemos traer, porque sabemos que los padres acompañan, que sabemos que les gusta ser locales. Y bueno, le damos ese pequeño apoyo que no tengan que viajar y hacerlo acá en nuestras instalaciones. Bueno, la importancia del apoyo sobre todo desde todas las áreas al deporte, pero además también considerando que después de dos años de pandemia, seguramente estos encuentros no se pudieron hacer. Hace dos años que no teníamos esta etapa. Gimnasia Artística el año pasado fue por video, entonces hicieron la etapa local por video, con juezas que evaluaban el video, etapa regional que se evaluaba a través del video, y sí tenían la presencial en el Mar del Plata, que fuimos el año pasado. Que gracias a Dios, las chicas de Gimnasien fueron con varios equipos. Este año volvió la presencialidad, volvieron todos los deportes a la presencialidad, y con una gran cantidad de encriptos. Tuvimos récord, que fueron más de 3.000 chicos. Entonces, para Salto, a partir del 2019, para acá fue un crecimiento de más de 700 chicos. Eso nos da ganas de seguir organizando, de meterle pilas, y que los chicos tengan esta oportunidad. Exacto. Y ahora, ¿cuántos participaron aproximadamente? Y hoy tenemos cinco equipos de cinco nenas. A su vez, hoy viajaron para San Nicolás un equipo de Fuxal, y también viajó para Ramallo un equipo de volei femenino. Tuvimos tres etapas, hoy una acá y en esos dos lugares. Y después sigue durante toda la semana, se corta en vacaciones, y volvemos en agosto hasta mitad de septiembre. ¿Tenemos algún resultado a esta hora? No, recién arrancó, hace una horita que arrancó, todavía está participando. Termina, le damos ahí, sí vamos a tener los primeros resultados. Y bueno, además, invitarlos para después de las vacaciones, vamos a hacer locales de fútbol femenino, y de fútbol masculino, fútbol once, en agosto y en septiembre, recibimos lo que es volei femenino, sub 13 y sub 15. Así que lo vamos a estar esperando ahí también. Bueno, ¿con quién se pueden comunicar, o a través de qué medios se pueden comunicar para ser parte de esto que acabas de nombrar? Ahora ya cerró, sí, esto fue inscripciones en abril, y en mayo comenzamos etapa local. Terminó en junio, y a partir de mitad de junio arrancó la etapa regional, que se extiende de esta fecha hasta vacaciones, y de agosto hasta septiembre. Bueno, Facu, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por venir, y los esperamos en la próxima etapa, si quieren presencial, están invitados.